Voces se llama señores, donde les dio que su apellido Ya tiene tiempo señores, en los Estados Unidos Aquí se encuentra en Chicago, si lo quieren conocer Su apellido es Montes de Oca, un hombre de buena ley Muy joven se fue pa'l norte, por el sueño americano Muy triste dejó en su pueblo, sus padres y sus hermanos Su apellido es Montes de Oca, y lo dice con alarde Y por González mi amigo, siempre recuerda a su madre Y su acano hasta las cachas Nunca lo podrá negar Nunca olvida su salite, y su lindo Agostitlán Puente de tierra lo extraña, nunca lo podrá olvidar Ánimo José, ahí está tu corrido Dos a botas y sombrero, ranchero del corazón No se la da de valiente, te lo digo valedor Pero si lo buscan en compás No se tiente el corazón Él vive feliz su vida, pues Dios le da manos llenas Su más preciado tesoro, son sus hijos y elena Con su limpio naveguero, por Chicago se pasea Amigo de los amigos, escuchando sus corritos Él es feliz con su gente, en los Estados Unidos Es Michoacano, mi compa, es un hombre a toda ley Me gustan mucho los gallos, y los caballos también Ya me voy rodeando esos montes Estos versos son compuestos Padre amigo, son mortes Estos versos son compuestos Para mi compa, José Montez 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 Gracias por ver el video.